Bailar, 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 y el chiqui chiqui se baila así. Lo de España en Eurovisión no es precisamente un camino de rosas. En 1962 el certamen se celebraba en Luxemburgo. España era representada por un Víctor Balaguer que cantaba Llámame si me necesitas. No debían necesitar a España en Europa porque su actuación fue valorada con cero puntos. En 1965 Conchita Bautista repetía en el festival y tocaba a fondo otros cero puntos. De bueno tuvo poco. Saltamos hasta 1983 para encontrar uno de los peores momentos sufridos por España en el Festival de Eurovisión. Remedios Amaya repetía la marca de cero puntos, pero esta vez quedaba en última posición. Sus ritmos flamencos no llegaron a buen puerto. En Jerusalén Lidia Rodríguez volvió a ocupar el farolillo rojo. El único punto conseguido dejaba claro que Europa no nos quería escuchar. Aunque los inicios de Milenio fueron mejores, en 2005 con Son de Sol se rompe de nuevo la dinámica positiva. Su brujería no embrujaba y se quedaba en un triste puesto 21. Soraya Arnelas El sueño de Morfeo Y Lucía Pérez también rompieron en añicos su ilusión por ganar el certamen. Y cuando parecía que Edurne nos devolvería el amanecer Quizás para otro año.